El mercado tecnológico en estos momentos está siendo un poco complicado para las compañías. Nosotros como empresa tenemos una multitud importante de vacantes actualmente abiertas, igual que otras muchas compañías del sector, y estamos notando una cierta carencia de profesionales válidos, de profesionales con conocimiento consolidado en lo que nosotros necesitamos. Para encontrar perfiles altamente cualificados, o perfiles que puedan ser válidos para nuestros procesos de selección, es un software que invierte mucho en cuanto a iniciativas, en cuanto a elementos que nos permitan disponer de gente válida para los proyectos. El mundo TIC es un mundo que tiene ahora mismo muchísimas oportunidades laborales abiertas, es un trabajo de calidad, es un trabajo que aquí hay unas buenas condiciones. Nosotros vamos a ofrecerles una progresión, una carrera a largo plazo. Nosotros somos una compañía que confiamos en las relaciones duraderas, somos una empresa que queremos ofrecer formaciones constantes a nuestros compañeros, y además también tratamos mucho de cuidar a la gente. Hacabos lo que nos permite es insuflar más gente en el mercado, gente que tiene una cualificación importante, una cualificación alta, y no solo que es una parte importante, no solo eso estáis formando en el punto de vista técnico a la gente, sino también esa parte de habilidades blandas que para nosotros como empresa es muy importante. Todo el tema de cultura, de actitud, también de las personas, es importante lo que podáis hacer vosotros. La colaboración entre Hacabos y Softec podríamos dividirla quizás en dos partes. Una parte se llama más a modo institucional, o sea, básicamente nosotros lo que queremos es ser unos socios, recorrer ese camino que decíamos antes juntos. Tenemos bastante sintonía en cuanto a filosofía, un poquito de empresa, y queremos que esta relación es el comienzo de algo bonito. Suena un poco a modo película, pero es el comienzo de algo bonito. Eso en cuanto a la parte más institucional. Tenemos mucha apuesta depositada en vosotros. Y cuando la parte de la gente que pueda estar formándose con vosotros, pues nos está dando visibilidad y poder alcanzar nuevas metas, nuevos proyectos que tenemos en Tremar. Y todos queremos que la gente que venga de Hacabos, de vuestro bootcamp, pueda tener esa realidad profesional con nosotros y que vaya todo para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!